Esta gente que está ilegal tiene que irse. Yo digo, no se dan cuenta de los insultos, de todo lo que la gente le pide a este payaso. Por favor, tiene que haber asamblea. Y también un poquito lo felicito al señor Palma por haber hecho esta, estar organizando esta asamblea, porque de lo contrario iba a seguir esta ilegal. Como estronguista de corazón, invito a toda la gente, a toda la hinchada del tigre, a esta asamblea que va a haber el domingo a las 4 de la tarde en el Colegio Don Bosco. Por favor, hinchas del tigre, de corazón, estaremos juntos todos para salvar a nuestra institución de manos de un payaso ilegal. ¿En la asamblea se puede tomar determinaciones? Ojalá se pueda hacer eso, ojalá se pueda hacer eso. Yo le pido a la señora Inés, como fiscal general de la institución, que ella lo ha puesto a este payaso, tenga la gentileza también de sacarlo, porque está haciendo daño a la institución y está manejando todos los recursos, solo él, y no es correcto, va a tener que rendir cuentas, caso contrario las va a pagar. Ronald Crespo dice que tiene la conciencia tranquila y que ha hecho una buena gestión. ¡Uh, qué campaña que ha hecho con cuatro fracasos! Que no se da cuenta, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, dos campeonatos, y otra cosa, que tiene el cinismo de decir que ha agarrado una institución cero. Sí, cuatro ceros, tres millones de dólares le ha dejado la señora Inés. ¿Eso es dejarla de cero? Parece que fuéramos ignorantes para escuchar sus pavadas de este payaso. La señora Inés, repito, por favor, señor Inés, usted lo ha puesto y tenga la gentileza de sacar a este payaso de la institución, porque le está causando daño. ¿Qué le diría, Ronald Crespo? Que se vaya, que se vaya, porque le está haciendo daño. Ha armado un equipo que no sirve. Ha dicho que iba a ser campeón de las Libertadores, no sabemos de qué Libertadores, pero ese equipo no sirve. Lastimosamente lo digo así, el fútbol se maneja con la cabeza, no con el corazón, y este lo está manejando como le da la gana.